¿Es pecado endeudarse? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video. Lo necesitas escuchar. Porque puede ser que estés a punto de invertir en algún negocio o estés así a puertas de sacar un préstamo en el banco y Dios quiere mostrarte qué cosa significa para Él el vivir en deudas. Quédate hasta el final. La Biblia nos enseña que endeudarse puede llevarnos a situaciones muy difíciles. Escúchame bien. Cuando tú no optas por adquirir la sabiduría de Dios en todas las cosas que hagas en tu vida, más que el conocimiento, más que la capacidad que tengas para hacer cosas, si no tienes la sabiduría de Dios para poder tomar decisiones tan importantes como el poner un negocio, el sacar un préstamo, sabiduría ante todo. Y no lo hemos hecho muchas veces. Amén. La palabra de Dios advierte sobre los peligros y consecuencias de vivir endeudados. Vamos a leer algunos textos bíblicos para aclarar un poco este panorama. Proverbios 22.7 nos dice, El rico, o sea, el que te da el dinero, el que te presta, dice, enseñorea, se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. ¡Guau! En este versículo el Señor nos dice que al endeudarnos tú y yo al adquirir una deuda mal organizada, mal presupuestada, una deuda en la cual no va a haber un resultado, dice que nos convertimos automáticamente en siervos, esclavos. El que me prestó es mi dueño. O sea que ya no hay libertad cuando tú vives en deuda. Y lo debes saber. Ayer llego, y hago este video por esto, ayer llego al local donde trabajo una hermanita de Lima, Perú, que vive cerca a mi lugar de trabajo y tenía tremendas deudas. Y yo le decía, ¿y dónde está el dinero? Esta mujer estaba a punto del colapso. No tenía cómo pagar, debía bancos, prestamistas y personas de su entorno que le había pedido el favor de que le prestan dinero. Ahora, esto, como dice Proverbios 22.7, te hace esclavo de ese prestamista, de ese banco, de ese que te ha prestado, a menos que con sabiduría, con dirección de Dios, hayas tomado la decisión de hacerte un préstamo. Porque escúchame bien, ¿qué es un préstamo? Es un dinero que no lo tienes y que se te va a dar para determinada cosa, para poder poner un negocio, adquirir un carro, que te va a rendir un bien económico. Porque de repente te sacas un préstamo y tienes un sueldo fijo y con tu sueldo fijo vas pagando como mucha gente lo hace. Pero el fin de sacar un préstamo y de endeudarse es para lograr algo más, para crecer. Pero no puedes sacar un préstamo. Escúchame, porque esto no honra a Dios, porque te vuelves esclavo de aquel que te ha prestado, sea banco, sea prestamista, sea usurero, sea lo que sea. Pero vamos a seguir. Porque te vuelves esclavo y no hay libertad en ti. Estás preocupado por trabajar, por pagar tus deudas. Hay esclavitud, tanto física como espiritual. Ya no estás orando, ya no le estás pidiendo a Dios dirección, porque estás concentrada en pagar ese préstamo. Y eso no viene de Dios, porque somos personas libres en Cristo y al endeudarnos nos metemos en prisiones, en cerrojos, en cepos, de los cuales no salimos y traemos angustia a la casa. Entonces, la pregunta es, ¿es pecado endeudarse? Sí, no agrada a Dios, no le gusta. Pero no quiero que te quedes con la palabra que te exhorta nada más, sino con, vamos a ver cómo salimos de eso, amén. Quédate para seguir hablando del tema. Romanos 13, 8 dice, No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí el apóstol Pablo nos exhorta a no deber nada a nadie. Mira, exceptuando el amor. Esto sugiere que vivir sin deudas es una manera de cumplir la ley de Dios. Yo también, escúchame bien, he optado muchas veces y he prestado dinero a personas que necesitaban, porque bueno, pues lo necesitaban, gente que trabajaba conmigo, mi entorno. Y a veces he tenido que renunciar a eso, porque me traía angustia. Porque el hecho de que tú le prestes algo a alguien, también es tu dinero, es tu plata. O sea, yo lo hacía como para poder ayudarla, pero yo no soy más buena que Dios. Escucha esto, yo no soy, ni tú eres más bueno que Dios. Deja que Dios tome su papel en la vida de cada persona. Y si tú estás a punto de soltar un dinero para alguien, primero pregúntate, ¿le voy a hacer un bien a esta persona? Yo he dañado mi corazón muchas veces, no lo he cuidado. Cuando he soltado dinero, he prestado a alguien y esa persona luego no me ha pagado y yo he renegado dentro, pero al rato decía, a mí nadie me obligó. La palabra de Dios dice que no salgas fiador de nadie. Tampoco debes hacer eso, tampoco debes tú ser el aval de alguien y decirle, podrías prestarle a esa persona y yo te recomiendo que él sí te va a pagar. Y te pones como aval, como fiador, como intermediario. Eso tampoco es bíblico, eso no le agrada a Dios, porque luego tú, como lo he vivido yo, por eso he aprendido, pagas los platos rotos, el mal prestigio, la deshonra de ser una persona que ha recomendado a alguien que nunca pagó el préstamo. Así no vive un cristiano, un hijo de Dios que ama la palabra, que cree en el Señor, no vive de esa manera. Ahora, si tú estás endeudado, acepta tu responsabilidad. Sí, acéptala, habla con los bancos, tranza, llega a un compromiso, llega a ser fiel en eso porque es tu testimonio. Puedes decirme, estoy desesperada, hermana Úrsula, pero ¿dónde está ese dinero que te prestaste? Ahí era esta seguidora y Dios me ha movido a hacer esto por ella. Debía a bancos y a 16 personas. No tenían paz, no había paz en su corazón. Oré por ella para que Dios pudiera ayudarla a salir de esas deudas, que ponga paz en el corazón de las personas a las que le debe, porque así debes orar. Señor, ayúdame, proveeme, dame un trabajo, multiplica mis fuerzas para poder trabajar más y cumplir. Señor, derrama gracias sobre las personas, sobre mí para que esas personas a las que le debo puedan esperarme. Así es tu oración. Ya estás endeudado, ya estás metido en la deuda. Ora para que Dios sea ese Dios que puede contra todo gigante. Amén. Mira, lo corrobora el libro de Salmos 37, 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia día y da. Este versículo muestra que no pagar nuestras deudas es considerado una actitud impía. O sea, como el no creyente, como el que no conoce a Dios. Ser fieles en nuestras finanzas es parte de vivir una vida delante de Dios. Sí, nuestro testimonio está de lado. Dios en esta enseñanza te dice, endeudarte, hijita, primero piénsalo bien. Sacar ese préstamo para ese negocio. ¿Me has puesto a mí como la base de ese negocio? ¿Soy yo el simiente de ese nuevo sueño? ¿Has consultado conmigo? ¿Has puesto en oración tú? ¿Tu anhelo, tu petición, tu decisión? ¿La has expuesto a la presencia de Dios y has actuado con sabiduría? Dios dice su palabra, que Él ama y nos bendice y nos provee. Si Él bendice, viste y alimenta a los pajaritos, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? No te desesperes, cuadra, haz tu presupuesto, mira los pro, los contra, detente, porque vivir endeudado es horrible. Crecí en un hogar así, con unos embargos, venían, tocaban la puerta, tumbaban la casa. Una vez recuerdo, mira, Dios me está revelando, para que veas lo horroroso, lo feo, lo duro que es para un niño tener a sus padres. Obviamente los padres a veces lo hacen por poder sostener la casa cuando no hay un trabajo. Yo recuerdo que era niña y vino un hombre al que mi papá le debía y no le pagaba porque no había cómo. Y nosotros nos tuvimos que pasar a la casa de mi vecino. Tuvimos que todos treparnos, salvándonos, porque este hombre había venido, creo, en otro estado físico, no estaba en su sano juicio. Y rompió las lunas de mi casa. Y todos trepábamos, niños, por el patio de mi casa para salvarnos, porque este hombre quería entrar. Y pasábamos uno por uno. Y mi tía de lado, que nos quería mucho y nos quiere, nos recibía. Y yo era una niña. Y veía cómo ese hombre entraba a mi casa y se llevaba todo indignado por la deuda que mi padre le tenía. Porque cuando tú le debes a alguien y no le pagas, obviamente, si esta persona no conoce a Cristo, te va a atormentar, te va a cobrar, no le va a importar tus lágrimas, no le va a importar tu dolor. ¿Y por qué someter a tu familia a ese dolor? ¿Por qué? ¿Por qué involucrar a los tuyos a la falta de paz por tus malas decisiones? En esta enseñanza no te estoy culpando, te estoy exhortando a que no vivas endeudado, a que te detengas si estás a punto de sacar un préstamo. Si estás en esa locura de tapar un hueco y abriendo varios hoyos, tapo, tapo huecos, pero abro hoyos para poder estar tranquila, pero en las finales te vuelves esclava o esclavo de las deudas. Y eso, obviamente, no agrada a Dios. Ahora, ¿qué pasa con los préstamos con intereses? ¿Es bueno, hermana Úrsula, que yo siendo cristiano preste con intereses? ¿Es bueno? ¿O prestarme con intereses? ¿Alguna vez lo he hecho en mi necesidad, en mi apuro? Pero mira lo que dice la palabra Éxodo 22, 25. Si dieres a mi pueblo dinero prestado al pobre que está contigo, no te portarás como el logrero, ni le impondrás usura. Este mandato prohíbe cobrar intereses a los miembros del pueblo de Dios, especialmente a los que no tienen. Dios espera que actuemos con misericordia y generosidad. Conozco gente que presta dinero con intereses y se vuelve usura, y la gente que ha pedido prestado no duerme ni come, está angustiada. ¿Crees que eso le agrada a Dios? Siendo un hijo de Dios que presta con intereses, escudriña tu corazón. Levítico 25, 35 y 37 dice así, Vamos a una conclusión, porque es importante que haya una conclusión. Sí, endeudarme es pecado, no agrada a Dios. Sí, vivir en deudas no honra al Dios que me provee, al Dios que yo tengo. Ya, estás endeudado. Ora con eficacia para que Dios derrame gracia sobre tu vida y puedas salir de esas deudas. Así como esta hermanita por la cual oré ayer, que en realidad llegó hecho un manojo de nervios, de llanto, porque no tenía cómo salvar su crisis económica. Pídele a Dios que te dé estrategias, que suplan esas deudas, esos gigantes, esas prisiones, esos hombres fuertes, porque sí, cuando debes no puedes dormir. Cuando debes estás en angustia, en zozobra, en temor, en miedo. Y lo peor, que toda tu gente tiene que arrastrar la consecuencia de no haber actuado con sabiduría al momento de pedirte prestado. Amén. El endeudarnos puede llevarnos a vivir en esclavitud y servidumbre, comprometiendo nuestra libertad. En Cristo somos libres, pero cuando nos endeudamos no somos libres, para nada. Entonces tenemos que seguir los principios para honrar a Dios en nuestras finanzas y cuidar de nuestra comunión con Dios para ser sabios al momento de tomar la decisión de sacar un préstamo. Cierra tus ojitos. Vamos a orar para que todo gigante de deuda caiga y para que seas sabio con la sabiduría de Dios al momento de sacar un préstamo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta enseñanza, Padre, te pedimos que toda palabra que está aquí, Señor, pueda hacerse real en nuestra vida. Que no podamos amar más al dinero que a ti, que no tenemos otro Dios más que nuestro Señor. Que tú eres el único capacitado, Señor, para librarnos de toda prisión de deuda, de encarcelamiento, toda atadura, toda servidumbre, Señor, en la que nos hayamos metido por nuestras malas decisiones. Padre, queremos honrarte hasta en nuestras finanzas, dándote a ti lo que te corresponde, ofrendando, Señor, con un corazón dispuesto a sembrar en el reino de los cielos, Padre. Toma el control de toda deuda que tengo, de toda falta de trabajo, de todo préstamo con intereses que me estás fixiando el ser, Señor. Mi vida no es la misma desde que estoy endeudado. Te pido que me puedas hacer libre y romper las cadenas de la esclavitud que me dan las deudas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Comparte esta enseñanza. Es importante que la gente abra los ojos, porque cuando hablamos de dinero, la gente se molesta, se apeligra. Creen que uno va a pedirles. No, yo te hablo de dinero para que vivas sano, sana y puedas hacer que tu economía crezca. Pero desde la sabiduría de saber que tú te prestas, te vuelves esclavo del que te prestó y el que te prestó se enseñorea sobre ti y ejerce un poder mental y espiritual sobre tu vida. Nos vemos hasta otra transmisión o video edificante. Compártelo y te leo en los comentarios si has sentido alguna vez que las deudas son gigantes que te aplastan la vida. Que Dios te bendiga.